Son las 12 del mediodía de este sábado 11 de diciembre de 2021, que seguramente vamos a recordar mientras vivamos. Vamos a hablar con Félix, él es concejal. Félix, buenos días. Buenos días. Bueno, que las previsiones que tenemos hasta este momento, porque por Castejón en este momento baja a 7.69, bueno, con hora de las 11, previsiones nada halagüeñas, ¿no, Félix? Pues la verdad, buenos días lo primero y la verdad, pues que las previsiones no son nada buenas, porque de la manera que ya podemos ver cómo tenemos el agua entrando por la finca del Genestal, el término que es Gorreti, la punta de crecida tiene que venir aún, pues las previsiones es de que toda esta zona de la huerta que estamos viendo en 6-7 horas la veamos anegada por el río ya. Estamos viendo a todos los agricultores como hasta con pleno barro están intentando recolectar su cosecha. Pues los agricultores, pues mira, están ahora aquí al 100% recogiendo lo que les va a dar tiempo, pues porque se les va a quedar, me atrevería a decir un 60 o un 70% del cultivo de brócoli se va a quedar en campo. Y luego, pues no hablamos de alcachofa, que eso ya lo que va a pillar no va a tener solución y el agricultor, pues lo que va a estar haciendo es eso, recolectar todo lo que puede hasta donde pueda. Mayormente a Fustiñana que afecta una riada y además de estas características que dicen que no la hemos tenido en 40 años, que va a ser histórica. Pues a Fustiñana esta riada, que va a ser, si es histórica como nos dicen, pues posiblemente mañana a estas horas lo que estamos viendo sin agua, si es verdad como las previsiones y según lo que los diques nos aguanten, pues posiblemente esto lo veamos todo inundado. Almacenes, viviendas o solo terreno agrícola. Bueno, pues aquí principalmente lo que estamos viendo ahora es terreno agrícola, si nos marcháramos más cara a Fustiñana, pues ya es lo que tendríamos, veríamos lo que es el invernadero y la zona de huertas con casetas. Y serían daños bastante más, de más valor económico. Pero bueno, no quita que los daños van a ser salvajes. Salvajes porque si se nos inunda el término, pues las cosechas ahora estábamos en plena recolección de brócoli y los maíces prácticamente se han cogido, pero el brócoli estábamos ahora a un 30-40% de recolección. Entonces posiblemente esto Dios no quiera, Dios no quiera y no lo veamos. Pero la zona esta que es el prau de Buñuel, Cofradía y lo que es término de la finca de Ginestal, lo que es Gorreti, eso ya vemos cómo está entrando el agua. Aquí en 5 o 6 horas esto estará todo ya anegado. Bueno, carreteras, carreteras y al año 2018 creo que fue la carretera de Buñuel, Puente de Buñuel y la de Riva Foradabú. Sí, pues con lo que está entrando por ahí la mota de Gorreti, eso también está pasando al otro lado de la finca, con lo que va a llevar lo que es la zona del Pozo de la Arena en Buñuel, el Espartal, eso se lo va a llevar todo para adelante. Hace horas de Castejón estamos en el pico porque todavía sigue subiendo. Sube subiendo porque Castejón ahora, como habéis dicho, está en dos mil y pico largos y falta la gorda, es la que tiene que venir aún. Pero bueno, no podemos hacer más, es lo que hay, tenemos lo que tenemos y habrá que asumir las consecuencias. Ahora no podemos estar ya ni pensar que se podía haber hecho ni lo que no se puede hacer es que la situación es mala. Son condiciones atmosféricas que tampoco las podemos controlar, pero después de esto sí que habrá que hablar con quien haya que hablar. Creo que estamos siempre los mismos mojándonos y esto hay que cambiar, hay que cambiar porque al final no puede ser que por circunstancias de estas estemos pagando los platos rotos siempre los mismos. Cosechas, viviendas, infraestructura y no, así no sé, esto es lo que se va a llevar el mundo rural. La gente ya se cansa de todos los años pensando, de todos los años pensando. Ahora mismo me comentaba un agricultor que los seguros del brócoli caducaos. ¿Cómo puede ser que un seguro de brócoli en plena recolección se caduque? Es que yo pienso la administración tampoco, no tampoco voy a cargar contra la administración, no porque igual, pero creo que hay que mirar más por el mundo rural. Que somos los que producimos y los que damos vida a los pueblos. Y con esto, pues a uno se le van las ganas de todo. Mirad, ahora las ovejas aquí. Toda la comida del invierno que había para estos animales se va a hundir en el agua. El ganadero, en este caso soy yo, vamos a tener que cruzar la carretera y vete a los almacenes a comprar pienso. Después de tener todo aquí ya preparado para pasar el invierno con los animales. No dan ganas ni de que haga relevo generacional ni de que nadie siga aquí. ¿Queremos que sea un río sostenible? Pues no sé para quién va a ser sostenible. Para unos pocos, para unos pocos. Para la administración, para el medio ambiente y para no sé quién. Pero para la agricultura, la ganadería y los vecinos de los pueblos que estamos linderos al río, esto es la ruina. La ruina y no sé. Al final, pues estamos acostumbrados a caernos y a levantarnos, pero al final ya todo tiene un límite. Y esto se va. Se va porque ya no es uno cada 50 años. Es en tres años dos veces. Y es, ya pues te puede, te puede, te cansa, te fatiga y te dices, pues ya al final habrá que coger, bueno, pues desaparecer y ya viviríamos de otra cosa. Pero esto se termina, ¿no? Se termina porque no, ¿quién va a aguantar aquí? ¿Qué gente, qué hijo, qué padres van a querer que sus hijos sigan, como están aquí esta empresa familiar, cortando brócoli y a todo que puede que tienen el río ahí? Sí, lo tienen a dos horas de sus cultivos. Que vivimos de esto. No, no, no. Yo al final, pues bueno, no sé, no sé. Esa voz que has hablado ha sido agricultores y ganaderos de todo lo que se nos viene encima. Pues sí, al final, yo pues personalmente creo que sí, que hay que salvar cascos urbanos, vidas humanas. Pero que el campo y la ganadería también hay que salvarla, que es lo que da de comer a la gente. Y son lo que hace asentamiento rural y lo que es relevo generacional. Si no aquí, yo veo Fustiñena, a la vuelta de 15 años, la agricultura y la ganadería está terminada. Está terminada porque los hijos de... no quieren seguir con esto, porque están viendo como sus padres ahora están sufriendo a todo que pueden, recogiendo cultivos. Creemos que igual es estar trabajando en vano ya. Lo que recogen, recogen, pero ¿y lo que se va a quedar? Y luego, los seguros que hemos hablado que caduquen, la administración, por mucho que apueste, no salva las pérdidas de renta. Entonces, ¿a quién le quedan ganas de volver? A nadie, a nadie. O sea, yo haría llamamiento a la administración, a la CHE y a Medio Ambiente de que o hacemos algo con el río o esto se termina. Y si es lo que quieren, pues bueno, que nos lo digan, que nos lo digan, pero que nos lo digan claramente, que lo digan claramente. No queremos que estéis y que nos paguen y viviremos normal, viviremos con lo que nos paguen, pero nos toca pagar. Y esto es inviable ya, para el ganadero, para el agricultor y para cualquier ciudadano que esté viendo como está su casa anegada de agua. Es inviable. Bueno, pues ya veis, así están los ánimos en todas las localidades, porque lo que estamos viendo ahora es que en 11 horas, sí o sí, no va a estar como está. No, no, eh. Nos va a venir una histórica y los números los cantan. Y al final, pues aquí ahora estamos, se especula, bueno, si va a reventar, mientras se salga por un lado, pero que al final el mal es general. O sea, a mí no me sirve que se salga en río de la Forada y que mi término se salve, no, porque aquellos están mal. Al final, creo que hay que dar una solución general, general al tramo del río. Que se den de cuenta el montón de gente, de familias que estamos viviendo, de la agricultura a la ganadería. Y gente que no es agricultura y ganadera, que tiene sus bienes también, que se están echando a perder. Y al final, pues bueno, tampoco ya es cuestión de empezar a echar... Ya se irá viendo. Pero creo que tienen que reflexionar un poco y que hay que hacer una actuación ya de choque rápida y de carácter de emergencia, porque esto se va. Que las precipitaciones han sido extraordinarias, que lo entendemos. Que nosotros somos zona árida y el monte está aguachinao. Pero que también lo que nos damos de cuenta es que los barrancos, el río, no está como tiene que estar. Y es lo que nos está perjudicando mayormente. La lluvia, pues el tiempo no hay quien pueda con él, pero que en el río sí que se puede actuar. Y ellos son los técnicos y tendrán que decidir. Pero que piensen que esto se termina. Se termina porque la gente, ya he dicho antes, se cansa. Se cansa de estar invirtiendo y de que luego los resultados sean negativos. Porque al final es dinero. Y necesitamos el dinero, es triste, pero necesitamos el dinero para vivir. Y nadie puede estar aquí en negativo siempre. Entonces les pediría que... Que sé que igual intenten hacer las cosas bien, pero que las hagan. Que hagan. Que esto se va. Pues seguiremos informando. Muchas gracias, Félix. Ya nos irás diciendo, ¿eh? Pues bueno, seguiremos hablando. Venga. Javier, agricultor de Fustiñaná. Buenos días. Buenos días. Y tristes, ¿no?, viendo lo que se nos avecina. Muy potente. Una impotencia es que tengamos que estar aquí jugándonosla, ¿eh?, con los fructos asegurados. Y que ya nos digan que el seguro ya no nos cubre. Es que eso no entendemos. Si tú tienes seguro de bróculi, ¿por qué dice que ahora está caducado? Porque lo plantemos en agosto y en noviembre se acaba. Diez días y hay campos sin coger ni uno. Que es que no están para coger. Del bróculi que fue asegurado. Está asegurado, está asegurado. Tengo 140 o 150 robos de tierra plantados de agosto. Y como me los pillé, pues no cobro un duro. ¿Y ante eso qué puede hacer un agricultor? Pues es que yo no entiendo eso. Yo aseguro el coche y lo aseguro para todo el año. Aseguro de cazar, cazo tres meses y estoy asegurado todo el año. Aseguro los perros y aseguro todo el año. Y el bróculi nos pone un tope que no llega. Si no lo coges en ese tiempo, caduca. Y ahora te llega a coger el bróculi, pero ya no está asegurado porque ha caducado. Claro, es que a mí un día me dijeron que nos acaban con Murcia. En Murcia plantan un bróculi y lo cogen en 90 días. Nosotros no cogemos ningún bróculi en 90 días. Nos vamos a 120, 140 y cada vez más. El crimano es el mismo que en Murcia. Claro, el crimano es el mismo que en Murcia. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Mal, mal. Porque encima la de Málaga me está renegando de que esté aquí, que tengo que dejar Málaga. Como no nos ve, que yo creo, como no va a entrar agua de ahí, que no tenemos peligro. Si estuvieramos en el quebrado nos iríamos porque revienta el rique y no te da tiempo a salir. Pero aquí, sí, vamos cara al monte. Y después, una vez, porque es seguro que se va a inundar todo esto, viniendo la cantidad de litros que está viniendo. Yo tenía la esperanza de que no, porque fui otro día a Farses y vi que el Aragón, se veía la rana. Digo, es imposible que bajen lo que dicen. Pero, ahora me están enseñando fotos de funes, de agricultores de Valtierra. Y digo, aquí no va a quedar nada, nada, nada de nada. Ayer recogimos estos animales que había en la huerta, que tengo el corral, que no cojo de animales, de toda huerta de Fustiñana. Pero, esto, tiene que poner un remedio, porque, por lo menos que podamos asegurar. Ahí tengo un campo de alcachofas, que es lo que más me jodeis, como en la vida, que se lo va a comer. Pues Javier, no te podemos dar más que mucho ánimo y que no te queda otra, pero, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está subiendo ya. Es que... Que ya está subiendo, ya se ha subido. Ahora hay unos bocadillos para los trabajadores, para coger lo que más podamos. No te entretenemos más, tira, que el tiempo es oro, ¿eh? Venga, muchas gracias, Javier. Ya está entrando el agua ya. Mira, Miguel, aquello que reluce allí, aquello ya está brincando agua. Aquello es término, la muga del ramillo con el temblar, con la muga de Fustiñana con bullo. Allí ya está entrando agua. Pues esto, Miguel, va a ser cuestión de este término, en cuestión de 4 o 5 horas lo vamos a ver anegado ya, sí. Sí, porque entrando el agua como está entrando de allí, esto ya no se sostiene. Y luego, si te fijas, cómo va todo el dique ya brincándose por arriba. Ya se está brincando todo el dique. Allá la muga de lo que es la muga de la finca del Ginestar, con el temblar, y allí ya se está sobrando en plano. Sí, aquí ya la solución es, pues nada, retirar todo lo que se pueda cuanto antes y salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vean, aquí el término de la madre hizo todo el prior, como pueden ver aquí el río lleva una altura al otro lado de la mota de unos tres metros y medio de altura, casi cuatro. Y ahora estamos llegando a donde el río ha pegado aquí un reventón, nos ha hecho un portillo de 20 metros que tampoco sabemos la profundidad que tiene, pero bueno, la catástrofe es bastante bastante considerable. ¡Gracias por ver el video! 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 Ayer no estaba, pues ahora me lo ha dicho la Josefina, que la había regado también. Qué pena, ¿verdad? ¿Conoció usted alguna más grande que esta riada? ¿Ha conocido alguna riada más grande? Sí, la del 60. La noche del 60 al 61 fue. Qué castigo tenemos con el río. ¿Has estado allí arriba del puente también? Sí. Yo ayer estuve allí viendo aquello, pero yo no he conocido más que regal aquellos campos que hay a la parte arriba del barranco hasta el canal, más que en el año 60 y este. Buenos días, Tomás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Con este ojo rollo. Acogido hasta aquí, Tomás. ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? Fíjate. Vamos a verlo, a ver cómo… ¿Hasta allí? ¿Quién lo adentro? No, que desde aquí, Tomás. Ya lo verás. Anda. Pero no ves los puertos, no lo ves ya. Fíjate, ¿eh, Luis? Sí. ¿Hasta dónde llega…? El año 60 tenía 27 años. Y desde allá, desde allá arriba del puente, lo vi con un tío mío que ya murió. Sí, sí. Y pasaban los remolques aquí las galeras con las caballerías. Ya. Samanes. 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 ¿Te ha cogido la hortaliza, eh? ¿A que no es Samanes? Mira, no se… no pasa niña, eh. Está prohibido. Sí. La marca del año pasado te la voy a decir. A ver, la última, eh. La del 2015, justamente, que, justamente, brincó esto. Qué grande. Justamente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Emilio! ¡Adiós, Emilio! ¡Adiós, Emilio! Aquí… ¿Está…? La raya para siempre. Fíjate. Fíjate, eh. Mira. Brincó justo esto y se regó aquí 8 o 10 metros de tierra. Ya no subió más. Pero, justamente, aquí está la raya. Aquí brincó. Sí, señor. ¿Dónde está el río, eh? ¿Este término, cómo se llama, Luis? La Serna. La Serna. Este martes 14, Javier Esparza ha venido a Fustiñana para interesarse también por todo lo que está ocurriendo aquí en la ribera. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué te parece la visión? Y eso que ha bajado se nota. Hemos pasado malos momentos aquí en la ribera de Navarra. Bueno, pues sí. La verdad que, pues, una pena. Una pena que se repite, pues, demasiado, de forma, bueno, muy habitual. Cada dos años, cada tres años, cada día tenemos más inundaciones y, además, cada vez son con más altura. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre esto. Hay un dato que es muy claro. En el año 93 bajó el mismo caudal de agua, según el aforo de Castejón, pero con un metro menos de altura. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que, en fin, que los cauces hay que hacer una revisión, hay que limpiar los ríos. Es algo total, absolutamente imprescindible. Y luego, bueno, desde el punto de vista también de las previsiones y de los avisos, pues, para estar seguros, pues, quizás también hay que afinar, ¿no? Porque ha habido localidades, no es el caso de Fustiñana, pero ha habido otras localidades donde, en fin, donde se preveían unos escenarios y, sin embargo, se han encontrado con otros. En Navarra, yo creo que eso, bueno, también nos tiene que llevar a que se reflexione entre las administraciones, se afine, pues, para que no vuelva a ocurrir. No sé si será el cambio climático, pero están viniendo estas riadas cada menos tiempo de lo que se preveía, que nos daban unas pautas. Sí, lo que pasa es que, bueno, al final lo que ocurre es que si el cauce no se limpia, que es lo que está ocurriendo, y con el mismo nivel de agua le metemos un metro más de altura al río, pues, claro, es que al final, pues, cada vez los daños son mayores, cada vez el impacto es mayor, y creo que es hora de ponerle coto. Creo que hay que hacer una reflexión conjunta con los agricultores, con el tejido económico y social de la ribera, con el gobierno de Navarra, con los ayuntamientos, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el ámbito medioambiental también de esta comunidad, y llegará a un acuerdo, porque creo que es insostenible que cada dos, tres años, pues, ocurran desgracias como esta. ¿Qué acciones inmediatas se podían también tomar ante todos los desastres que están haciendo en carretera? Bueno, pues, yo creo que lo inmediato sería arreglar las motas para que no vuelva a ocurrir, estamos en el invierno, tiene que haber ayudas para los ayuntamientos para que puedan hacer frente a esos arreglos de las motas, y luego nosotros hoy mismo vamos a presentar una enmienda y un voz en el Parlamento para que las carreteras que han aislado a Fustiñana, bueno, pues, se puedan elevar, se eleven, y de esa manera le demos una solución. Yo espero contar con el apoyo del resto de los grupos, pues, para dar una solución que sería definitiva, que se podría estar desarrollando las obras durante el año que viene, y creo que, bueno, pues, que sería algo bueno, porque en el siglo XXI, en fin, que un pueblo como Fustiñana se quede aislado, cada vez que tenemos una riada, creo que nos dé recibo. Bueno, que me imagino que darás una vuelta así por todo para ver aquí mucho huerta, mucho agricultura, es lo que ha acogido, no viviendas, pero también por eso se lleva pidiendo mucho tiempo lo que es limpiar el río por también las viviendas y también, como no, agricultura y ganadería, pero no llega. Bueno, pues yo creo que en la Confederación Neográfica del Euro, básicamente, pues, se ha implantado un pensamiento que es que no se pueden dragar los ríos, no se pueden limpiar los ríos, y yo creo que, bueno, que hay que limpiar el río, hay que limpiar los cauces, hay que hacer un mantenimiento adecuado, hay que dragar en zonas concretas para evitar daños, siempre se ha hecho, eso no es ir contra el río, eso no es ir contra el medioambiente, eso es simplemente, bueno, pues, dar vida, mantener y protegernos, ¿no?, de alguna manera, porque yo creo que también eso hay que hacerlo, y yo creo que desde el punto de vista medioambiental no son malas prácticas en ninguno de los escenarios. Bueno, pues, muchas gracias, Javier. Seguiremos insistiendo y, bueno, yo espero que al final el sentido común se imponga y le demos una solución definitiva a un tema como este. Sergio Vitas, alcalde de Fustiñana, buenos días. Muy buenos días. Ya está abierta la carretera de Cabanillas, que venimos por el Eroski, por lo menos comunicación más directa. Exacto, anoche ya nos comunicaron que se procedía a abrir un carril para dejar paso a través de, con semáforos, y que hoy a la mañana ya estaré abierta completamente, ya me han comunicado que está abierta. Previsiblemente se está limpiando la carretera arriba aforada y creemos que en las próximas horas también se abrirá al tráfico. Bueno, como alcalde, ¿cómo has pasado estos días? Todo lo que ya está bajando el río, pero también mucho, mucho... Pues desgraciadamente nos estamos acostumbrando a estas catástrofes naturales. Digo desgraciadamente porque no sé qué tiene que pasar ya más para que la Che Gobierno de Navarra, Gobierno de España, actúen en el Ebro. Y, bueno, ya sabemos que determinadas actuaciones no son efectivas, como puede ser un dragado completo, pero sí un dragado de limpieza en puntos estratégicos, el retranqueo de motas, las zonas inundables... No sé, como digo, nos estamos acostumbrando a estas catástrofes y cada vez que viene el Ebro con algo más de caudal de lo habitual, nos echamos a temblar, sobre todo agricultores que han perdido toda la cosecha, porque dependiendo del producto tampoco se lo asegura nadie, ¿no? Luego va a tocar hacer esa valoración de daños, porque sí que hay muchísimo, ¿eh?, aquí en Fuerza Íana. La verdad es que todavía es pronto, según comentamos con los concejales de Agricultura el otro día, es pronto para hacer una valoración de infraestructuras, porque todavía está el agua, como veis, que no ha drenado todavía lo suficiente. Y para lo que podía haber sido, también me comentan que con determinados trabajos que hicimos previamente, reforzando el dique, podía haber sido bastante peor. Ya veis que el panorama es desolador, pero no voy a decir que estemos de enhorabuena, pero que podía haber sido mucho más salvaje, más catastrófico, sí. Bustiñana, pues lo que es tan alto, es todo lo que es el terreno agrícola. Sí, como veis, al casco urbano es prácticamente imposible, si llega un día al casco urbano ya será de preocupar. Lo que nos fastidia, pues son todo el tema de cultivos y prácticamente, pues eso, al no tener que lamentar daños personales, pues también es un punto a favor. Bueno, hemos visto la visita de Javier Esparza en este martes. Sí, la verdad es que siempre se suele acercar a... otras veces ha llegado antes, pero bueno, como teníamos el problema de las carreteras, en cuanto ha podido venir, se ha acercado a todos estos pueblos que son los más afectados por la riada. Siempre que ocurre una catástrofe de este tipo, aquí lo tenemos para contar con su apoyo, en lo que necesitamos. En este caso, alguna hemos oído que habíais, bueno, mandado alguna enmienda, pues para alguna cosita que tenemos por aquí en Fustinina que queréis arreglar al Gobierno de Navarra. Sí, exactamente, presentamos dos enmiendas, hace un mes aproximadamente, y justamente una de ellas coincide y sería algo primordial y esencial para evitar estos desastres. Es el arreglo del barranco de Santa Gracia, el terraplenado, y en defensa de lo que es la madre, del término de la madre, que evitaríamos, no sé si hubiéramos evitado todo este desastre, pero probablemente es un trabajo que hubiera venido de maravilla el poder haberlo hecho antes. Por eso ahora hemos aprovechado para meter la enmienda, esperemos que el Partido Socialista de Navarra apoye esta propuesta, porque sería uno de los puntos más esenciales para esto, para estos desastres naturales. Es algo más de 24.000 euros, creemos que no es un dinero como para no aprobar esta propuesta. He hablado también con el portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirle que por favor apoyen esta moción en el Parlamento. Gracias por ver el video.